Muy buenas tardes, soy Belén y soy Caramelo y estamos en RayMuchich Amigos, si ayer os traje un vídeo donde había un hacker con 4.9 de KD Para la gente que no sepa que es el KD, en resumen es lo que tu matas y lo que a ti te matan Pues este hacker justamente del vídeo de ayer, mataba a 5 personas y solamente lo mataban una vez O sea, una barbaridad, vale, así en ranked, una locura, es algo bastante complicado Ya vimos que era hacker 100% confirmado, aunque disimulaba bastante bien En el vídeo de hoy tenemos otro exactamente igual, un día después de encontrarme con ese hacker que vimos ayer Otro hacker, en este caso este no disimula en absoluto, de hecho este encima es bastante tóxico Por desgracia lo vamos a ver desde el modo repetición porque, bueno, yo estaba jugando tranquilamente Pero no estaba ni pendiente de la partida, estaba más con mis cosas, con el chat, con, en fin, ya sabéis Vale, por cierto, estaba en directo en mi canal de Twitch, Caramelo, oficial, no me acordaba ya Vale, estoy en directo a partir de ahora todos los días a las 5 de la tarde, así que si queréis estar por ahí conmigo Estupendo, vale, en mi canal de Twitch, vale, esto lo grabamos allí Y de repente, lo he dicho, mientras estaba jugando tranquilamente, ya era una de las últimas partidas De hecho esta era la última partida Dije, vaya, vaya, vaya Y este señorito, porque había una persona que lo acusaba, no sé qué Dije, vamos a ver qué tal Y efectivamente, este señor llevaba cacota y además súper descarado Solo deciros que se marcó un 13-0, amigos 13-0 Fue la única persona en el equipo suyo que mató 13-0 Bárbaro, descarado Pero bueno, amigos, like arriba y así que si, os dejo con el videíto Adiós Este señor es el supuesto cheater, vale, se supone que es un supuesto cheatero Se queda AFK todo el rato, vale Llevamos ya 30 segundos de partida Vale, esto por ejemplo ya es raro, esto es bastante raro La verdad, es cheater, confirma, todo lo conseguimos 100% te lleva hacks, ¿ves? 100%, mira, 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 100% ¿Ves? Y no la mierda de clip que me pasa aquí mi compa diciendo No, es que es cheater 100% Y es un tío pegando un tiro randommente, mira esto Esto es un cheater, tú lo ves nada más empezado Vale, mira, mira cómo pica, mira cómo se ha caído un pobre ¡Cucu! ¡Es cheatero! Pero además súper absurdo porque se mueve como el culo Es un paquetón de cuidado Mira cómo va directamente hacia allá Mira, mira para acá Mira, por ejemplo, aquí Aquí, yo no me extrañé jugando la partida Porque iba jugando con el chat Y no me enteré, la verdad Yo no hago ningún tipo de ruido Estoy aquí quieto Me hace fast pick Me sale justo Aquí no ha hecho ningún tipo de ruido Le sale, ¿ves? Mira este Ah, bueno, nada, vale, vale Ah Y lo peor, gente, es que el tío dijo Que es que le habían pingueado Que lo traqueó Jackal Madre mía, se queda bokeado El tío dijo que no, no Que es que se había ayudado por el compañero Que le había traqueado Ya, pero es que justamente ha sido traqueado En el momento que ha muerto ¿Sabes? Vale, vamos a verlo nuevamente Madre mía, más grande Nah, es chitero 100% Pues es una pena O sea, en dos días Desde que he vuelto a jugar y tal Ayer hacker Hoy, otro hacker Parece que este lo he dicho Este ha sido una partida rápida Estaba aquí charlando ¿Quieres salir en pantalla? Es que está aquí Mi hermosa y querida Y guapetona Eh... Novia Y se ha hecho una mascarilla Y se ha hecho una mascarilla de estas de tono negra Está mirándome así Mira, este foto No Muy bien Es de gente que estaba jugando No me he enterado O sea, he visto un par de comentarios En plan por el juego Diciendo que era hacker Pero como siempre, ¿vale? El típico llorone Que le mata a alguien que es mejor Y chula Bueno, aquí totalmente Es chitero Y es chitero Nada más ver en el primer clip Sin que llegase a matar a nadie ¿Y qué? ¿Que no te vas a matar a la pared? Sí, a mí por ejemplo Pero... Y además es... Mira, se ve en el momento que este tío Va a ver a todo el mundo Y además un tío que no lo disimula en absoluto Porque se va a poner a ver A la gente a través de las paredes Pero a verla Va a ir corriendo Va a ir andando Mirando para él Mira ¿Por qué se pone a mirar para allá? Mira, se ve que ahí tiene a uno Hace un prefire Ah, literalmente Eso, que eso es Y no se puede ser atravesado De hecho, no es ni ahí Porque está detrás del marco de la puerta Mira ¿Has visto cómo ha hecho ese pequeño... A ver si no se queda bubeado ¿Se va a quedar bubeado? Nada, el sistema es una locura Bueno, hace el prefire este Mira cómo Después de esto Lo que hace es ¿Has oído dar cuenta? Ese pequeño Intento de apuntado Iba a apuntar a este tío Mira Nada, pero es clarísimo Tío, llevo eso Llevo dos hagas en dos días Mira cómo apunta Justamente aquí Mira cómo sabe que ahí viene otro Sabe que esa es la amenaza más prioritaria El de la izquierda no va a... Ah, por ahí Mira Nadie hace prefire a todo, cara Y claro Encima Este Azuka Este es el que ha dicho Es el que lo estaba acusando O sea, en plan Oye, no sé qué Que era chiste Y encima este Lo pego que era súper tóxico O sea, el pavo Yo digo que sí, sí Que sí, no sé qué El de ayer, por ejemplo El que grabamos ayer Al menos ese Que estaba de simular, ¿sabes? O eso, creo Porque hablaba en alemán No me enteraba de nada Pero este nada Este no disimula nada Está más cantoso que nada Mira, si no Mira, mira No se entera, tío O sea, rompe por la puta cara Mira, ves como nada más que hace Mira para la derecha Mira, mira O sea, y además, mira Es que por si hubiera dudas Que también te digo Siempre hay haters O sea, imagínate Cómo tienes que ser De subnormal, ¿vale? Para vídeos así Súper descarados Y súper obvios Que son Que llevan trampas Súper descarados Pues nada Sigo viendo gente Ese no es hacker Es que no sabes perder Ese era yo, ¿vale? Ese acaba de matar No me he visto Como se metía Y se vuelve a hacer Otro ace Esto, claro Yo no me he dado cuenta Pero ha sido el único Que ha matado Han sido tres rondas Y creo que al final Bueno, no sé Si se ha hecho el ace Al final En esta Cinco, cuatro No recuerdo, ¿verdad? Se ha hecho un, dos, tres, cuatro La primera sí que se ha hecho cinco En esta se ha hecho cuatro Creo que ese fue Gente de la partida, ¿verdad? Sí, aquí ya estábamos Yo soy Jordan Jordan Jr. Vale, vamos a verlo En defensa En defensa O sea, sin ataque Ya es descarado Más inores en defensa Que en defensa es cuando más Lo comete justamente En defensa es cuanto más Se puede pillar a un hacker Porque al final Como que tienes que ir a buscarlo Y es muy evidente Cuando alguien es hacker Justamente en defensa Por eso Porque es demasiado Obvio Y más este tío Que no se corta en absoluto ¿Sabes? Este tío lo que hace Bueno, los hackers Lo que hacen de normal Es ver los drones Pero igualmente aquí Como solamente hay ¿Es este verdad? Este pavo Ah, no, sí Ah, sí Lo estoy Ah, no Ah, no ¿Qué coño es este? Este, este Este, este Perdón Aquí como solamente Podría aparecer desde arriba Pues se va a ir En la zona más alta Para verlos llegar Y ya está, ¿sabes? Aquí no sé cómo he muerto yo, tío No, no lo sé A ver lo que hace A ver cómo mira para arriba el tío Mira, mira He empezado así Mirando para arriba Apuntando Por la cara, ¿no? Por la cara y se me da más Mira, mira para arriba Pujando, mira, mira Mira para arriba Mira, mira Ah, este le mete guanta Ah, no, no le aguanta este Pero le pega la cabeza Y luego eso Luego metiéndose con el azúcar este Con el del equipo Diciendo Easy, no sé qué Vea, aquí está parado Excribiéndole Toxiqueando Ya que es un subnormal Para meterse chetos En una puta partida rápida Y encima sería un subnormal Que ni disimula Y encima se cree alguien Por hacer eso Ah, aquí me tiro Un manolete Ah, claro Aquí es que me han troleado En el directo Mira, o sea, que se tira Mira este Y además que se inclina como el culo Creo que se ha hecho Igual se ha hecho un 12-0 No sé cuánto se ha hecho No sé qué resultado aquí, ¿no? Ah, sí 12-0 Efectivamente Y queda el último Que este no sé si Ah, este vuelve a matarlo Me parece Mira, mira Ah, sí, mira Aquí es cuando yo he hecho Yo te digo, vale Pues el 13-0 se ha hecho el máquina, tú Claro, se ha hecho 5 de la primera Y otra, pues 4 y 4 En fin Cositas La verdad, cositas Y el tío lo ha dicho Toxiqueando y haciendo de todo Lo peor que este tío seguramente Eh Si puedo quitarlo No se va a poder ni reportar ni nada O sí Eh, denunciar Mira, sí ¿Pasará algo? No, no va a pasar nada en absoluto Vale, o sea Este tío Vais a volver a verlo Vais a verlo en más partidas Aunque tenga el nombre de modo streamer Es fácil verle el nombre Coges Pasa aquí Ya no sé Tiene que haber sido partida Le envías Solicitudad de amistad Vas a ver a tu A tus contactos como tal Y a la persona que le has enviado La solicitud de amistad Puedes el nombre real Sin el modo streamer Pero bueno Así va el juego, la verdad Más y más fallos Más y más hackers Más y más castaña ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes de mi canal No te preocupes de mi canal